3 y como he prometido voy a hacer una evolución de la saga hasta el día de hoy hoy vamos a contar con varios títulos unos cuantos que ha tenido baldur gay aunque es el tercero ha tenido varias cositas y entremedia que vamos a comentar vale vamos a empezar por el principio baldur gates 1998 fecha de lanzamiento para pc historia del juego baldur gay es un juego de rol de acción ambientado en un mundo de fantasía de juego terreno basado en la regla del juego de rol dungeon and dragons el jugador asume el papel de un protagonista que es descendiente de un dios malvado y debe embarcar en una búsqueda épica para descubrir su destino y enfrentarse al mal que acesa la ciudad de baldur gay y sus alrededores en esta ocasión la desarrolladora fue bioware corporeis vamos a pasar ahora a baldur gay tale of the swords quads de 1999 la reforma de lanzamientos cc la historia del juego tale of the swords quads es una expansión para el juego original baldur gay agrega nuevas áreas misiones personajes y objetos ampliando la historia del protagonista y sus compañeros mientras continúan sus búsquedas en la costa de la espada volvió a ser bioware incorporation la desarrolladora del juego os dejo algo para que y ahora pasamos a baldur gay 2 shadows of am la segunda edición numerada de baldur gay plataforma de lanzamiento pc de nuevo historia del juego baldur gay 2 es la secuela directa del primer juego y sigue la historia del protagonista mientras es capturado y llevado a la ciudad de atla allí descubre su verdadera herencia y se embarca en una búsqueda para enfrentar a un poderoso hechicero que busca utilizar su sangre divina para sus malvados propósitos de nuevo compañía desarrolladora la encargada bioware corporeis vamos a saltar al 2001 verdur gay 2 throne of balc plataforma de lanzamiento peces historia de juego tron of balc en la expansión final para baldur gay 2 y concluye la saga de baldur gay el protagonista de enfrenta a una profecía apocalíptica que involucra a un dios malvado y debe decidir el destino de su linaje divino el destino del mundo compañía desarrolladora de nuevo bioware corporeis where means goes evil stands pasamos a 2001 volvieron a sacar en esta ocasión baldur gay dark allianz este o sonará ya empezó a salir en consola plataforma de lanzamiento en este caso playstation 2 y equipo la historia del juego de dark allianz se centra en una historia independiente y no está relacionado con los juegos de pc es un juego de rol de acción que se juega desde una perspectiva en tercera persona y sigue las aventuras de un grupo de héroes mientras luchan contra una fuerza malvada en la ciudad de baldur gay la compañía desarrolladora en esta ocasión fue no bling estudios saltamos a 2004 vale baldur gay dark allianz 2 plataforma de lanzamiento de nuevo playstation 2 y equipo historia del hueco dark allianz 2 en la secuela del juego anterior y sigue la historia de un nuevo grupo de héroes mientras luchan contra el mal en el mundo de baldur gay la compañía desarrolladora black isle studio en colaboración con otras compañías ahí os dejo algo para que lo disfruten somos el grado del grupo de padres su wealth por power for glory some do not know why themselves this is such an adventure is tale rumors abound of a dark alliance gathering against boulder's gate of the hateful spirit of eldrith the betrayer of a black tower of onyx in which she seeds and plots pasemos a baldur gay enancen edition de 2012 plataforma de lanzamiento de este enancen edition pc kios android y ipad historia del juego enancen edition es una versión actualizada y mejorada del juego original de baldur gay la primera parte que incluye gráficos mejorado contenido adicional y correcciones de errores la historia y la jugabilidad son especialmente la misma que la del primer juego original como ya hemos comentado y la compañía desarrolladora en este caso de la primera entrega es una versión mejorada del juego original con gráficos actualizados y el contenido adicional compañía desarrolló dará overhaul games de nuevo ventos os dejo un poquito para que disfrutéis vamos a pasar a 2010 y de baldur gay sigue of drama spier plataforma de lanzamientos pc y os android y ipad de nuevo historia del juego sigue otro es una expansión es una expansión que conecta los dos eventos entre baldur gay y baldur gay 2 el protagonista y sus compañeros embarcan en una nueva aventura para enfrentar una bici una invasión en el mundo de la costa de la espada compañía desarrolladora bing dog y estir y Continúe la historia de los juegos anteriores, pero con una nueva trama y un sistema de juego actualizado. Ahora os contaré un poquito sobre eso. Compañía desarrolladora, Larian Studio. Vale, nos vamos a ir a 2021 y es lo que tenemos antes del lanzamiento de Baldur Gate 3. Plataforma de lanzamiento, DC, Princess 4, Princess 5, Equipo 1 y Equipo C, Dangeo and Dragon. Historia de este Dangeo and Dragon. Dark Allian es un nuevo juego de rol de acción en tercera persona basado en el mundo de Dangeo and Dragon, pero no está directamente relacionado con la saga Baldur Gate. Se centra en un grupo de héroes mientras enfrenta una amenaza oscura en el reino de Adwin Day. En este caso la compañía desarrolladora fue Tuke Gay. Os dejo un poquito para que lo disfruten. El juego de Larian Studio lo podremos disfrutar en Playstation 5, Mac OS, Equipo Series X, Equipo Series S y Microsoft Dream. Os voy a contar por encima unas cositas porque tengo pendiente el análisis que colgaré mañana basado a lo más tarde. Baldur Gate 3 tiene lugar 120 años más tarde de los eventos del segundo juego. Su historia comienza cuando el juego era bonita capturado por los azimantes, los cuales preparan la invasión del continente de Israel. El juego va a tener una duración de entre 75 y 100 horas y tiene pinta de ser una pasada. Espero que os haya gustado esta recopilación, que vaya mejorando la cosita, vayamos haciéndolo de forma que os guste más y pronto tendremos otra evolución de otro juego que vaya a salir que contenga partes anteriores, ¿vale? Nos vemos. El juego de la luz 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 de la luz. No necesito un tempest. ¿Quién soy yo? Tu única chance de ser de la vida. ¿Quieres jugar un herói tan malo? Bien. Vamos hacer esto interesante. No necesito un herói tan malo.